Vamos a demostrar la importancia de la hidratación Dab para el pelo tenido. La hidratación de Dab crea una película que ayuda a mantener el color del pelo por más tiempo, disminuyendo la pérdida con cada lavado. Shampoo y acondicionador Dab. La medida exacta de hidratación para pelo tenido. ¿Te morís de ganas de comer algo dulce? Nuevo yogurt ser delicioso. Para que te des un gusto todos los días. Oferta 65 centavos por pote. Si no podemos cambiar de auto, si no podemos cambiar la casa, si no podemos cambiar de trabajo, ¿por qué no cambiamos de gobernador? ¿Usted cree que muchas mujeres votan el físico? Miren la pregunta que le hago, ¿eh? No. Usted fue mozo. Mirta, tiene una facha bárbara, pero el hambre no tiene facha. ¿No le parece honesto a Aníbal? Honesto. Sí, absolutamente honesto. Los morlacos del ontario los tiras a la marchanda, como juega el gato Maula con el visero ratón. Ganó el primer round. Y ahora, va en busca del título porteño. Este miércoles, Mirta recibe al candidato a jefe de gobierno, Mauricio Macri. También, la chica almuerza junto a la responsable del comedor Los Piletones, Margarita Barriento. El doctor Eduardo Lorenzo Borocotó y Guillermo Barros Esquiloto, almorzando con Mirta Legrán. Este miércoles a las doce y media por América. Revista, vivir en armonía, leer el futuro con cartas españolas, descubrir nuestros ángeles cabalísticos, la influencia de la luna sobre la vida, horóscopo, la astrología y el sexo. Todos los meses, revista Armonía, para vivir en armonía. Dale, Trolito, cantame el celular de tu amiguito, porque si no la vas a pasar muy mal o querés que te diga a tu pareja. Ya le juro, le juro por Dios, que yo no me acuerdo. A ver si esto te refresca un poquito la memoria, nene. Bueno, voy para allá. ¿Qué carajo pasa, loco? Pero mirá cómo te ven la gita, loco. Andate, andate. No te peguen, no hizo nada. Díjenlo, déjenlo. Ahora me toca a mí, denito. ¡No! Por ayudar a su amigo, Rocco puso en peligro su vida. Che, loco, me parece que flaco Pano no reacciona. Reguente Huey, este miércoles a las veinte por América. Porque es un maroncito. Porque es una nena. Porque es el primero. Porque son varios. Porque son argentinos. Ahora el documento nacional de identidad para los recién nacidos y hasta los primeros seis meses de vida es gratuito. Con su documento, tus hijos podrán acceder a planes sociales, de salud, becas de estudio y gozar de todos los derechos que nuestro país les brinda a todos por igual. Anótalos. No te cuesta nada. ¿Cómo convocar la milagrosa ayuda de Los Ángeles? Predicciones Extra se lo revela con el curso de Magia con Ángeles. Consulte el especial de Predicciones. Aprenda con la revista que más sabe. Por algo es la número uno. Radio Show sigue creciendo. Ari Paluch. El Exprimidor. Horacio Kavak y Maddie Wells. Mentiras verdaderas. Alejandro Fantino. Una de Piratas. FM 100.7. Radio Show. El acuerdo con el fondo está trabado. Kirchner se juega y no paga. Este miércoles en Periodistas analizamos la apuesta más peligrosa del presidente. Mientras tanto en la ciudad Ibarra y Macri siguen en pie de guerra. En vivo sus equipos debaten propuestas. Además, Luisa Mora y el llamado a votar en blanco. Le está haciendo el juego a Mauricio Macri. Periodistas. Con Sloto Biazda y Tenenbaum. Este miércoles a las 23 por... América. Hoy a las 4 de la tarde Argentina decidió no pagarle al Fondo Monetario. Internacional. En este horario especial, a las 11 de la noche, desgraciadamente, de nuevo la cornisa va a tener que hacer un programa especial. Se viven horas cruciales. No sabemos si son las 7 plagas, si es el caos. Como dice el presidente que no alertemos. No queremos de ninguna manera crear conmoción. Sin embargo, están sucediendo cosas muy serias. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? ¿Vamos a pasar a ser un país de parias como Zimbabue, como Irak, como Sudán? ¿Qué nos va a pasar a los argentinos? En este programa especial, Guillermo Coppola. Chiche Dualde vino acompañada de una sorpresa con el expresidente Eduardo Dualde y la polémica de fondo. ¿Se puede vivir sin el Fondo? Argentina. ¿Puede salir? ¿Qué nos va a pasar? Un programa necesario. En la primera vuelta, voté a un candidato que no entró en el balotaje. Lo tenía decidido desde antes, que empezaran las propagandas políticas. Pero este gobierno, en la crisis, priorizó la salud y la educación. Ahora tengo que elegir. Voy a votar a Ibarra. Tenemos que elegir a Ibarra. ¿Sabías que los nutrientes que tu hijo no reciba durante sus primeros 6 años, no los podrá recuperar después? El crecimiento de un niño es como construir una casa. Si se falla con los cimientos, luego no se la puede sostener. Como pediatra, me sigue sorprendiendo el altísimo número de chicos con carencias nutricionales. Incluso los que no lo aparentan. Por eso, para mejorar la nutrición de tu hijo, recomiendo cada día Danonino de la Serenissima. Un alimento esencial. La exclusiva fórmula de Danonino concentra, además del calcio de la leche, vitamina D, para fijar ese calcio en los huesos. Y zinc y proteínas para desarrollar los músculos. Empezá hoy a fortalecer los cimientos de tu hijo. No hay tiempo que perder Danonino de la Serenissima. Crecerán sólidos. Este miércoles en Punto 2, Villa La Cava. Ingresamos al asentamiento más conocido de la zona norte. Vas a conocer el muro que separa a los ricos más ricos de los pobres más pobres. De ese lado o de este lado, hay gente buena y hay gente mala, ¿no es cierto? A mí no me molesta, ni les tengo miedo. Y si no tienen miedo, ¿por qué electrificó el muro? Porque entró gente. La electrificación no es tan dura, ¿no? Supongo que no, es una cosita así nomás, es de las vacas. ¿Qué significa para vos el muro ese? Acá están los pobres, allá están los ricos. Nada más. ¿Nunca tan claro como eso? Nada más. Punto 2, este miércoles a las 22 por América. Predicciones, la revista número 1 de Esoterismo y Astrología presenta Predicciones Extra, con dos cursos completos, tirada de cartas españolas y magia con ángeles. Tres secciones prácticas, properidad, astrología y nueva era. Rituales fuertes para el amor. Consulte el especial de Predicciones, la revista que más sabe. Por algo es la número 1. Si para vos internet es solo banda ancha, Goldfast te ofrece un servicio a tu medida. Full Premium, Premium, Light, Ultra Light. Desde 67,90 por mes. Además el modem al mejor precio y hasta 12 cuotas. Ninguna otra empresa te ofrece tantas alternativas. Goldfast, 0810-999-0100. ¿Quién es el político más fiestero? ¿Es cierto lo tuyo con Menem o es mentira? Ay, qué fuerte. Lo que le dice Olga Warna, es que vos sos la única que dijo que no a Menem. Está bien, pero tampoco es para sacar la bandera. Toda la vida coleccionando mil amores. Otra de las que le dijo que no también fue Susana Jiménez. O sea, el tipo, qué suerte que no tenía cable. Porque si no veía los... Toda la vida, toda la vida. Yo me voy a poner algo que me regaló el ex. Carlos era un genio. ¿Usted sabe que sale de la cruza de un genio y una prostituta? No, de un hijo de p*** que se la sabe toda. Televisión registrada. Este jueves a las 22 por América. Llegaron las nuevas banditas Band-Aid de Daz y Tweety. Curan hasta dos veces más rápido. Hay que ponerse en acción. Luis Pati. Un gobernador sin excusas. No hay peor muerte que el olvido. No hay dolor más grande que el silencio. Mi silencio más grande que una mentira. No hay ideología más absurda que la de castigar la inocencia. En memoria de las vidas que se apagaron el día 11 de septiembre. De 2001.